hola que tal les hablo de los Javitus les voy a tratar de enseñar lo básico de indexación que seria exportar e indexear lo exportado, bueno lo primero que debemos hacer es bajar el index HIPRO que lo podemos encontrar de GS en cualquier foro de Argento si no, que lo tenga, y bueno vamos a empezar a abrir directorio de cliente, debemos poner la carpeta del cliente de nuestro Argento las que tiene los gráficos etc lo seleccionamos en la carpeta de exportación yo lo que hacer es crear una carpeta en la carpeta de HIPRO y ponerle exportado bueno, para cuestiones no digas cada uno de los asuntos pasamos a seleccionarlo aceptar bien la carpeta de indexación seria la carpeta init de nuestro cliente de nuestro cliente la limit esta super grh pueden poner limite que yo siempre le doy a 32.000 para estar segura y bueno, guardan y explican si si podemos aceptar eso bien una vez acá, ya vamos a ver todos nuestros index toda la venta de index que vamos a usar lo primero que va a hacer va a ser exportar ponemos archivo exportar y vamos a donde clickeamos donde dice todo ya escribí a exportación completa vamos a ver la carpeta exportado ahí cuando tenemos todos los carpetas init archivos init de los index el mas grosso seria gráficos que es donde tiene todo obviamente si uno tiene la dirección de esto no le va a funcionar bien esto bueno gráficos para ahora les voy a mostrar un ejemplo como hacer esto por ejemplo voy a agarrar esto que son los index de la nivela de standard los copio en la carpeta de gráficos y los pego la x la desplazamos por bueno todo lo que dice al lado x puede ser y todo lo que dice al lado de grh lo debemos reemplazar por el siguiente número al último grh que tenemos que seria en este caso 1795 el siguiente este seria 1796 bien lo segundo es la y que es el número de gráfico bueno en este caso para saber esto vamos a ser cliente de la carpeta de gráficos y encontramos en este caso las 10 bueno este es el 2217 así que por un tanto lo primero seria 22217 y el otro 22218 obviamente esto depende de todo osea paciencia bueno vamos arriba de todo donde dice grh número de grh ponemos el ultimo en este caso 1796 bien modamos y salamos ahora vamos de luego al index hi pro vamos a archivo indexar todo completo esperamos a que termine la indicacion completada y ya tenemos otros index en este salido en este caso lo de lo de es que lo de es que lo de lo de un inventario y bueno asi como la postia esta en delito todo agudeada pero bueno asi queda y no se si esta toda agudeada yo por lo menos dire el codigo de de gore estaba casi igual no se si se va a ver algún problema esto fue todo y ojala haya entendido bueno suerte